¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Joaquín López Dóriga es un fiel reflejo de la desesperación de cierto sector. Anda muy molesto, porque dice, ¿cómo es posible que el presidente López Obrador en Palacio Nacional desayunó con Carlos Slim, este empresario, y pusieron una vajilla de las buenas? Y pusieron cristalería. ¿Qué pensaba Joaquín López Dóriga? Además, el presidente López Obrador puede desayunar lo mismo en una fonda, que en un restaurante, digamos, de Los Caros, o en Palacio Nacional, y sigue siendo López Obrador, un hombre humilde, austero, aunque le suela. Ya no se dan estas grandes reuniones en la residencia oficial de Los Pinos, llena de excesos esa residencia. Y bueno, ahora López Obrador dice, ¿cómo es posible? Esa no es austeridad. Yo creo que ya es el absurdo, es el odio, es la obsesión. Y claro, están muy molestos varios comunicadores, varios autores, intelectuales orgánicos, que formaron parte de un concierto de intereses, y que además eran mercenarios de la información. Y el presidente López Obrador les cortó el cordón umbilical. Y en ese sentido, pues nada más reflejan odio. Yo creo que el presidente puede desayunar en una fonda en cualquier lado, y por ejemplo, a López Obrador ya le parece mal. Cualquier cosa. Es un odio obsesivo, un odio irracional, el que reflejan algunos.